Estas son decisiones, equivocaciones Resultados absurdos en elecciones Contradicciones plasmadas en las canciones Soluciones encontradas en meditaciones Verdades, y te espantan las verdades Espero que reacciones y no sea demasiado tarde El infierno está que arde Uno menos uno más, desconfiando del cobarde Recibe ayuda del que menos esperé Me alejé, lo sé, quizá lo defraudé Busqué y buscando dentro de mí lo encontré Se hicieron realidad varias cosas que pensé Escritura necesaria para sanar mi mente impura Si no fuera por esto navegaría en la locura Este sentimiento no lo cura un cura ¿Quién será el que los pica y estrangula? One, two, check it out Seguimos navegando persiguiendo a la verdad A veces se encuentra cerca y otras muy lejos de acá Y a veces termina mucho antes de comenzar Sincero, un corazón guerrero Espero que esta vez aquí no me pongas peros Ni espero bailar solo en mi cuaderno En verano e invierno Introspección dentro del averno Lo siento por no decir Lo siento a tiempo Esperaré el momento en el que salga de este cuerpo Esperaré el reencuentro Basta hasta decir basta En boca del que hack Y que la mente diga Hasta decir verdades Te espantan las verdades Espero que reacciones y no sea muy tarde Verdades Te espantan las verdades Espero que reacciones y no sea demasiado tarde Y no sea demasiado tarde Para darte cuenta que el tiempo lo estás perdiendo Y con el nada estás haciendo Solo está pasando Lo dijo mi padre y viene la enseñanza Vamos para Adela, la vida continúa Unos aquí, otros allá Nadie puede parar esta cheta No sé, no sé, no sé Elegante, elegante